Mi nombre es Cruz Benzor, soy gerente comercial de Delhi. Tenemos casi 20 años trabajando con la comunidad menonita de Chihuahua en la elaboración de nuestros quesos. Ellos son como un equipo gigante. Todas las familias tienen un establo con sus vacas. Con esa leche, ahí elaboran sus quesos. Todos los menonitas participan en la elaboración. Desde el más chico hasta el más grande. Unos en la alimentación del ganado, otros en la ordeña y otros elaborando los quesos. Hablan poco español y no aceptan la verdad a cualquiera. Imagínate, más de 1500 familias creciendo con nosotros. Son gente muy hospitalaria, son gente muy dedicada y comprometida. Ellos nos cuidan y nosotros los cuidamos a ellos. Objáencia de salud o el otro. Subtitulado por Jnkoil.